¡Saltando, saltando, salvando! ¡Saltando, saltando, salvando! ¡Sigan bailando, sigan gozando, sigan cheleando! ¡Hasta más no poder! ¡Esa chelita! ¡Carnavales, carnavales, carnavales! ¡Ale, granito! ¡Canta como tú sabes! Si se ha marchado, ¿para qué buscarla? No se ha casado, dicen por envidia Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Triste volverás, triste llorarás Tu desengaño, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso ¡Vamos, vamos a bailar los carnavales! Morjo, Atahuasi, Chiqui, Bamba, Viraco, Bamba, Colca Cheira, 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 cheira Ese pesito, más alegría Ese pesito de castradito ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Achando, achando, achando! ¡Al árbol! Triste volverás, triste llorarás Tu desengaño, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Soy solito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Arriba solteras, arriba solteras, arriba Arriba la cervecita Soltando, 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 soltando ¡Carnales! ¡Carnales! Ese pesito, ese pesito, de castradito, de castradito ¡Hey, hey! ¡Dale con ganas, besa con ganas! ¡Salud, salud, salud! ¡Sigue bailando el Perú! ¡Sigue bailando el Perú! ¡Sigue gozando el Perú! ¡Misterio del 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 Perú!